Banco de Chile. El Banco de Chile. Antes de entrar al tema, como siempre ustedes saben, comentamos lo que ha sido la semana, visto desde la óptica de cada uno de los integrantes de esta sociedad anónima. Hemos invitado a un amigo nuestro que tiene un título tan largo que yo voy a tener que leerlo después, pero básicamente es Vivian Bullemore. Él es un distinguido penalista, profesor de Derecho Penal y director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy formalmente, bienvenido Vivian. Me sentí tanto. Siéntete en tu casa, si estamos aquí muy tranquilos. Perfecto. No se esté tan tenso. Vamos a entrar al tema de la semana con algunos puntos que son de bastante interés para Cristian, sobre todo puesto que la Bienal de Arquitectura se inauguró el jueves pasado. Y antes de darle la palabra a Cristian, quería comentar de que el dueño de casa de este restaurante, en la Hermitage, se encuentra hoy día inaugurando a eso de las 9 de la noche, le tocaba presentarse en el Festival del Vino y los Mariscos en Buenos Aires. Representando a Chile, es un festival que es la vuelta de mano de lo que hicieron todos los chefs que vinieron desde Argentina prácticamente hace dos meses acá. Le deseamos desde aquí, desde su casa, en la Hermitage, una enorme satisfacción a Guillermo Acuña. Y entramos al tema de la Bienal por Cristian Sieto. Yo traje el libro que... ¿Tú también lo tienes? Sí, no lo traje. Yo creo que es bueno que lo muestres porque es muy bonita la edición. Bueno, efectivamente, desde mi punto de vista, creo que el hecho más significativo de la semana recién pasada fue la inauguración de la quinta Bienal de Arquitectura y que se desarrolla por tres semanas en el Museo de Bias Arte. Tengo en mi mano el catálogo de la Bienal, que es una edición en nuestro medio especialmente bien hecha y muy interesante, en que se recopila todo lo que se va a discutir durante este evento, no sólo en el medio nacional, sino que también a través de todos los invitados que especialmente se han convocado para este evento. Yo creo que es importante destacar que las Bienales de Arquitectura en este país han cobrado una importancia realmente sin precedente en el sentido de que han sido líderes en esta actividad de la arquitectura en Latinoamérica. Y un poco partimos hace ya cinco Bienales, o sea, prácticamente unos ocho o nueve años atrás, de una manera muy pedestre, muy elemental, y fuimos creciendo muy vertiginosamente, incluso nos dimos ciertos gustos, por así decirlo, de invitar a los connotados de la arquitectura internacional que pasaron por nuestros principales centros de estudio aquí de la arquitectura, y que hoy en día ya han divulgado este evento. Creo que es importante insistir ahora en que esta Bienal ha tenido ya una connotación de evento importante por un hecho muy significativo, que es que ahora se ha concentrado en temas muy precisos. Y hoy en día, sin lugar a dudas, la gran problemática, y yo diría incluso latinoamericana, es resolver el problema de la vivienda social. No podemos los arquitectos ni los especialistas del área hacernos lesos, digamos, en ese sentido, y no darnos cuenta que realmente la problemática urbana, la problemática arquitectónica de la ciudad latinoamericana es justamente su vivienda social. En Chile solamente hay un déficit de 900 mil a un millón de viviendas, de esta manera que vaya que es importante. Por lo tanto, pienso que este evento, y desde esta tribuna, yo con mucho entusiasmo invito a todos los telespectadores a participar de las distintas conferencias que se van a estar dando hasta alrededor del 25 del mes de septiembre, en el Museo de las Artes, y que dicen relación con el tema de la vivienda social y la calidad de vida. Es muy importante lo que tú decías, Cristian, de invitar a nuestros telespectadores, a nuestros amigos que están con nosotros la noche del martes, a que no le tengan miedo a ir a estos eventos, porque no son congresos o reuniones de, digamos, alta especialización. Hay, por supuesto, para eso diálogos y foros que están reservados un poco a los especialistas, pero el gran público, el que habita la ciudad, es necesario que ojalá tuviera contacto con lo que está pasando en el diseño, ¿no? Sí, particularmente por este tema, porque diríamos que hay una gran cantidad de público, una gran cantidad de habitantes de la ciudad que tienen el problema de la vivienda y la falta de calidad de vida. Hoy en día uno recorre la periferia de nuestras ciudades, uno recorre la periferia de Santiago, y lo único que encuentra es una lejanía absoluta de lo que podríamos llamar una calidad de vida. Y no es por falta de recursos, porque no obstante los recursos son exiguos, sin embargo se podría pensar en dar cierta calidad de vida en esas áreas. Bueno, vamos a aprovechar nosotros el próximo programa seguramente, que creo que vamos a tener concurso de un importante arquitecto chileno que está radicado en París, que esté con nosotros para discutir un poco más ampliamente el asunto. Lógico. Bueno, no tuve la oportunidad de verte, Gonzalito, el jueves en el museo, pero sé que estabas muy ocupado. Te voy a dejar invitado a que vayas, o que vayamos juntos, porque estuvimos con la Mariana ya. Porque el acceso a la Sala Mata, que es donde se desarrolla uno de los temas de la Bienal, porque está dividido en distintos sectores la Bienal dentro del museo, el acceso se hace por una rampa desde el primer piso, desde el piso noble del museo, a través de una de estas escotillas que servían para mirar hacia abajo a la Sala Mata, se diseñaron, Alex Moreno diseñó una rampa muy bonita, que le da una configuración espacial totalmente distinta, y tú como, así te tocó estudiar en el museo un tiempo, ¿no? Claro. Vas a gozar con esta... No, yo tengo mucho interés en verla, bien, al no pude ir a la inauguración, a mí me fascina la arquitectura, tengo algo de... Sí, tú fuiste arquitecto durante varios años. Algo de esta historia, por lo leo con arquitectura, eventualmente. Oye, mira, yo quería aprovechar estos minutos iniciales para referirme, aunque sea en forma muy escueta, a un hecho sumamente importante que ha pasado en la semana, que es el otorgamiento del Premio Nacional, que cayó esta vez en pintura, en el maestro Israel Roa. Yo quiero felicitarlo por él y quiero felicitar también a Lapeche, digamos, que fue la agrupación de pintores, la asociación de pintores y escultores quien lo presentó. Yo, por mi parte, quisiera contar, digamos, que no era, en definitiva, mi candidato. Yo creo que... ¿Qué es lo que se debe destacar, digamos, en un premio nacional? Obviamente que es el aporte nacional, es el aporte que se hace desde la docencia, desde la investigación, desde su obra, desde la extensión, en Chile. Nombraste a Mata, digamos, que siempre se ha dicho, ¿por qué no tiene el Premio Nacional Mata? Obviamente es uno de los candidatos, uno de los postulantes que en un momento pensaba, pero yo creo que el hecho de que esté afuera no ha hecho un aporte, digamos, tan directamente acá. Yo creo que es un premio eminentemente nacional. Quiero insistir, digamos, de que el jurado, que lo forma el Consejo de Rectores, digamos, el Instituto Chile, la Universidad de Chile y el ministro, y la APECH, son los que realmente tienen una responsabilidad en este premio. Y la APECH es la Asociación de Pintores que llegó, que es nuestra asociación, que mandó un voto a cada uno de sus asociados para que los propios pintores votaran y eligieran el candidato que iba a ser representado por la APECH. Y Israel Roa fue presentado por la APECH. Hay mucha gente que tiene algunas discrepancias con este premio, y yo realmente los invito a que realmente participen en esta agrupación, se inscriban y de esa manera participen en la elección del premio, porque es un premio que nos compete a todos y que deberíamos estar representados en esta asociación gremial que funciona desde hace mucho tiempo. Yo fui parte del directorio. de tal manera de que todos tenemos la responsabilidad, digamos, de elegir al Premio Nacional. Y los inscritos dentro de esta agrupación le dieron su apoyo mayoritario a Israel Roa, quien en este momento es el que gana ordenado. Dime una cosa, ¿va a haber una exposición de toda la obra de Israel Roa? Mira, yo no sé. Yo la verdad es que no tengo idea, porque yo pienso, mis candidatos, digamos, y con todo el aprecio y el cariño que le tengo al maestro Israel, obviamente que está principalmente en la escultura por este año, ya que anteriormente se daban pinturas en Mario Carreño, yo pensaba en Juan Eguenao o en Lili Garáforo, dicho no puedo dejar de nombrarlo. Y creo que había montado, digamos, de alguna manera una exhibición de las obras de ellos. Sin embargo, de Israel Roa, no sé. No sé qué es lo que va a pasar. No he conversado con él. O sea, ¿fue una sorpresa Israel Roa o qué? Yo creo que no tanto, digamos, por cuanto ya estaba nominado por la PECH, por la agrupación. Y él era un premio que lo estaba esperando si hacía bastante tiempo también. O sea, Maranita, ¿cubriste con algún reportaje esto? ¿O no es tu área fundamental? No, no es mi área. Y yo creo que, como me han visto en la revista que estoy contigo, Cristian, contigo, Hernán, y estoy como un poco rodeada de arquitectura, yo también he tenido que ver esta semana con la Bienal de Arquitectura. Y he estado, bueno, vamos a hacer un artículo en La Paula, y la verdad que me ha impresionado todo este montaje que existe, que realmente es algo importante. Y yo creo que, lamentablemente, están yendo muchos arquitectos. La gente no se siente tan incorporada a que pudiera ser bueno para ello asistir. Me acuerdo que el presidente del Colegio de Arquitectos, Víctor Gavis, habló de un libro que existe en la Bienal, donde la gente, además de poder ir a visitarla, puede escribir sus comentarios acerca de cuál es la relación que tiene ella, la persona, con lo que es la arquitectura, para dar una serie de ideas, de manera que el arquitecto, que se supone que está bien a lo que está tratando, y todas las bienales, y acercar un poco, ¿verdad?, más y más y más, el arquitecto a lo que es la vida diaria. A ver si acercamos a Vivian a la arquitectura. Aparte del parentesco contigo, Cristian. Yo tengo que decir que Vivian, que me une un lazo, no solo de amistad, sino además, podríamos llamarlo, amistad política compadrasga, compadrasga, porque es compadre mío. De alguna manera es un arquitecto incorporado a toda esta actividad. Creo que no lo ha dejado convivir nunca a estos eventos, y ha participado de co a co, con Charles Mouart, con Aldo Rossi, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión, como abogado, hacia los arquitectos? No por el filtro de Bosa, porque es muy distorsionador, sino que es tú. No, digamos, es tendencioso. Es tendencioso. En ese sentido, yo tengo un criterio muy científico de la arquitectura, porque conozco todos los términos propios, como el punto de fuga, el ladrillo sardinel, el ladrillo soga, y... Así que debería hablar mucho. En tu casa lo ha aplicado en las partes. Desgraciadamente se han aplicado. Eso nos lleva un poco al tema que estábamos analizando durante la hora de comida, que era interesante prolongarlo hacia su casa y que lo conversemos, que es lo que dijo Vivian. Un poco del... Desgraciadamente se han aplicado. ¿Qué era el tema del error? El error profesional. Mirado bajo el amplio concepto que además Vivian, un especialista, le ha tocado especializarse en este tipo de casos, ¿cómo se dirá? ¿Legales, no es cierto? Sí, sobre responsabilidad médica. Claro. ¿Dónde se analiza el error? Bueno, el error en general. Sí. Pero primero hay que partir de un concepto de error. ¿Qué es el error? Podemos decir en términos muy generales que el error es no saber una cosa o saber mal una cosa. No saber un hecho o tener desfigurado ese hecho, no comprenderlo bien. Ahora, el error es un tema común a toda actividad profesional, a todo oficio, o a toda actividad del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gran problemática y al parecer el tema, de acuerdo a lo que habíamos conversado, que a ustedes les interesa, es establecer si es posible responsabilizar a una persona por sus actuaciones cuando incurren error. Correcto. Esa es más o menos la línea que teníamos. Pero antes de entrar en el tema, porque todos estos problemámonos siempre son necesarios y para ir rayando la cancha como se dice ahora con tanta frecuencia, hay que ver que hay que hacer ciertas distinciones. De partida, el tema no es pacífico. No todos están acordes en el tema. Tanto es así que hay algunos que hablan de que existirían unas teorías que acreditarían la irresponsabilidad, por ejemplo, de un profesional, un arquitecto, un médico, un abogado. Y otras, en cambio, que dicen lo contrario. Que son las teorías sobre la responsabilidad de los profesionales. Pero mire que es interesante. Al principio, en los inicios de nuestro siglo, se partía por esta tesis de la irresponsabilidad, sobre todo en el caso del médico. Y se decía, no, si el médico es irresponsable cuando incurre en error, no se puede acreditar su responsabilidad, no se puede hacerlo responsable, puesto que hay una serie de factores que indicarían de que así es correcto analizar. Y me refiero, para entrar en la conversación, al tema del médico, de la medicina, que es más explicativo. Perdón, que te interrumpa un poquito. Hubo un programa de televisión que se centraba mucho además en el error médico, así que algunos telespectadores lo habrán visto. Exacto. ¿Ah? Yo considero que aquí tenemos que reivindicar al médico. Porque en ese programa, desgraciadamente, se incurrieron una serie y inaceptitudes y graves muchas de ellas. ¿Qué innecesitó? ¿Te acuerdas tú? Por ejemplo, en acreditar una serie de conceptos, una serie de responsabilidades que evidentemente no están totalmente probadas. En tratar el problema de la medicina, del arte de la medicina, la llamada Lex Artis, de una manera demasiado liviana. Es decir, fijarse solamente en los resultados. Y decir, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que en virtud de una intervención quirúrgica presenta tales anomalías. Entonces, el médico es el culpable. No, pero en el momento hay que analizar. ¿De acuerdo? Bien. Yo agradezco, te agradezco esa mención porque creo que aquí tendríamos la misión de reivindicar esos conceptos que son bastante erráticos a propósito del error. Pero a lo que iba, fíjate el problema de cómo acreditar las responsabilidades. Es decir, el profesional que actúa, ya sabemos que vamos a ejemplarizar en el médico, en caso le incurre en error, ¿es responsable? Fíjate que al principio se decía que no y se dan argumentos. Muchos de ellos parecen risibles en la actualidad. De todas maneras, es digno someramente analizarlo. Se decía, por ejemplo, en el caso del médico, no, no es responsable porque la medicina como otras ciencias, como otras artes, es una ciencia esencialmente conjetural. Es decir, no está todo dicho en la medicina. Falta mucho que decir, los conceptos son cambiantes. ¿Y por qué es que son cambiantes? Piensa tú que ahora estamos hablando recién de la fertilización in vitro que molesta a muchos, que extraña a otros, que sorprende a los demás. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a partir de conceptos básicos si los conceptos van cambiando? Ahí está la conjetura. Otros dicen, bueno, yo soy un profesional, un médico, un arquitecto, un abogado. Yo he recibido un diploma, o también en el caso del artista. ¿Y eso significa qué? Eso significa un esfuerzo, no solo un cartón. Significa que con esfuerzo estudié, con esfuerzo adquirí conocimiento y por ende estoy capacitado para actuar. Y otros incluso decían, y además hay otro argumento, en el caso del médico, el paciente, o en el caso de cualquier otro profesional, el cliente, es libre de elegir al profesional. Libre y espontáneamente recurre a un profesional para que lo resuelva su caso, para que le construya la casa, para que le sane la salud, en el caso del médico, para que resuelva un problema en relación a su libertad, un problema contractual, en el caso del abogado, y en virtud de esa elección libre y espontánea, si incurre en errores el profesional, él es irresponsable. ¿Por qué? Porque el cliente o el paciente tenía la posibilidad de recurrir a otro profesional de mayor categoría, de mejores conocimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esa tesis en la actualidad evidentemente de la irresponsabilidad no es aceptada. En el mundo actual no puede ser aceptada primero por un criterio básico, general. ¿Y tú cuando hablas de hoy en día no puede ser aceptada que hay una fecha, hay una... la sociedad ya lo... No, no te acuerdo al avance, cuando hablo hoy en día me refiero, digamos, a los últimos 40 años, ¿de acuerdo? Porque siempre hay que trascender en el tiempo. Es que lo que dice Cristian, yo creo entenderlo un poco en el hecho de que el juicio que se establece sobre un error tiene un periodo de tiempo relativamente corto, entonces las decisiones están en clavar un entorno muy preciso, digamos. No sé si por ahí va la cosa. Sí, claro, pero en realidad esos periodos cortos yo no creo, no esos periodos cortos porque todo es de lenta maduración, los conceptos van evolucionando lentamente, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero el hoy en día es lo que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa ahora? Se dice de partida todos esos criterios que abonan la irresponsabilidad no son aceptables y no son aceptables por una razón muy simple. ¿Por qué un grupo de personas dentro de toda la comunidad va a constituir una excepción y no va a responder por sus actos cuando incurren error? Y si, que sería el caso de los profesionales, y si todo el resto de las personas en caso de error tienen que responder por sus actos. Porque sabemos que una norma esencial de todas las comunidades de que el que causa un daño tiene la obligación de repararlo, ¿no es cierto? Bien. Entonces se dice que desde ese punto no es aceptable. Y se acredita entonces o se establece que el profesional que incurre en error y causa un daño debe reparar ese daño. Esa es la gran problemática actual. Eso es lo que los tribunales en este momento, nuestros tribunales de justicia están conociendo un sinnúmero de casos, no sólo relativo a la actuación de los médicos, sino que también relativo a la actuación de arquitectos, de ingenieros. Hay un sinnúmero de casos, pero sería muy tedioso mencionarlos, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué pasa? Así, viendo un poco los erratos humanos, como decía el otro día Gonzalo, hay perdonar es divino. En el fondo, nadie está salvado de cometer errores, ¿ya? Pero yo creo que uno de los problemas, por lo menos, yo siento que aquí en Chile, yo como chilena, siento como que estoy muy indefensa frente al error de los profesionales, ¿ya? Por decirte lo que, si tú piensas Estados Unidos, constantemente estamos oyendo sobre juicios que el paciente le pone al doctor o el cliente al arquitecto, bueno, siempre está funcionando esto, y yo siento que aquí en Chile, por lo menos, eso no te funciona tanto. Bueno, vamos por partes, para contestar bien la pregunta, porque son dos, ¿no es cierto? Primero comencemos con los errores humanos, claro, errores humanos, eso no lo duda nadie, y al respecto, por ejemplo, ¿en qué error puede caer un profesional, un médico? Porque es el caso más explicativo. El médico se le considera también esa máxima tuya de que también el médico humanamente puede errar, y por eso que se distinguen los errores, ¿de acuerdo? Fíjate que hay errores que siempre se van a castigar porque son groseros, el llamado elegantemente error por insuficiencia de conocimiento, que es la ignorancia, ¿no es cierto? A ver, repítelo, insuficiencia de conocimiento, que es la ignorancia, en nuestras palabras. Bonito decirse a una persona, sí. Ahora, si se incurre, se causa un daño por falta de conocimiento, ese error es bien poco humano, ¿de acuerdo? Porque no debía haber intervenido donde no tenía los conocimientos para actuar, ¿de acuerdo? Y ese error va a ser sancionado, o sea, siéntete protegida, si no solo en Estados Unidos, la justicia americana castiga este tipo de actos, y también la justicia chilena, ¿de acuerdo? Pero, perdón, Vivian, la insuficiencia de conocimientos, ¿hasta dónde tiene responsabilidad? ¿Hasta dónde nosotros, digamos, somos responsables de ciertos conocimientos? Porque, es decir, el conocimiento es amplísimo, uno puede decir, oye, realmente, en una situación crítica o compleja médica, de repente hay conocimientos de que escapan, digamos, a la responsabilidad del profesional por la complejidad del cuadro clínico, llamémoslo así. Exacto. Entonces, es tremendamente amplio el concepto de insuficiencia, o sea, de ignorancia, por así decirlo, porque creo que se establecería un conocimiento básico, a lo mejor, que estaría delimitando su responsabilidad. Claro, pero yo lo entiendo como tú dices, cuando se habla de insuficiencia de conocimiento, o sea, ignorancia, se supone que va encaminada o dedicada a un tema específico, o sea, el doctor que opera una vesícula y se equivoca o verá una peritonitis, hay un caso de insuficiencia de conocimiento, o sea, ignorancia en la acción, o no maneja bien el bisturí, hay una falta de conocimiento. Tengo entendido que existe también la insuficiencia en el sentido de que esta operación de vesícula en el momento de operar, digamos, se complicó el cuadro, es decir, aparecieron una serie de otras situaciones, digamos, que agravaron esto. ¿Y dónde estaría la responsabilidad médica? Precisamente el límite de esta insuficiencia de conocimiento está en lo que tú muy bien dijiste. Precisamente el límite está en cuando hay ciertas complejidades y que se producen, por ejemplo, en cuanto al diagnóstico, ¿de acuerdo? Cuando hay complejidades de diagnóstico en relación al cuadro clínico, ahí ya no se puede decir que solamente entre en juego la ignorancia. Hay esas complejidades, hay que analizarlas. Y sigues sintiéndote protegida porque no te asuste cuando los tribunales analizan esas complejidades y a veces dicen, bueno, no se puede llegar a acreditar la responsabilidad. Piensa tú, por ejemplo, de que hay situaciones que merecen analizarse cuidadosamente. Piensa tú, por ejemplo, la reacción que puede tener un enfermo frente a un medicamento. Hay reacciones normales frente al medicamento, pero hay reacciones también anormales frente al medicamento, al suministro de una droga, por ejemplo. Eso hay que analizarlo. ¿Por qué? ¿Es ignorante el médico que no lo sabe? No porque a lo mejor fue una sorpresa para el médico. Piensa tú en los síntomas de las enfermedades. Hay síntomas normales de las enfermedades que tengo entendido que en el lenguaje médico se habla de síntomas patognomínicos, que son síntomas propios de una enfermedad y que no se dan en otras enfermedades. Si hierra el médico ahí, evidentemente que hay un problema de conocimiento. Pero piensa tú que no todas las enfermedades son tan claras o son tan simples. Hay otras síntomas que se llaman no patognomínicos porque los síntomas son comunes para una serie de enfermedades. Y si el médico ahí incurre aparentemente en un error, debe ser sancionado. Esa insuficiencia de conocimiento, ahí está el límite. ¿De acuerdo? Claro que no. Es el establecimiento de lo normal, porque lo normal también es estadística, es lo que estaría dentro de la cúpula de la campana de Gauss. Entonces, establecer esa normativa, digamos, que es un poco, me imagino, donde opera también el derecho. Y los extremos, los extremos donde, ¿cómo se aplica, por ejemplo, el proceptivo común, cómo se aplica otro tipo de normativo, otro tipo de derecho o de sanción o de actitud crítica frente a estos extremos anormales? Mire, si eso también hay un concepto general, el derecho o toda norma, cualquier orden normativo, son normas de deber, ¿Se acertó el derecho una norma de deber? La comunidad debe comportarse de una manera determinada. Pero una norma de deber no tan amplia, ¿de acuerdo? Es un deber que está dirigido al sujeto normal. Es el deber que está dirigido al sujeto ordinario. Al sujeto que obra motivado normalmente, que obra de acuerdo a circunstancias ordinarias. El derecho no puede tener la pretensión de que sus dictámenes, sus normas sean cumplidas en circunstancias extraordinarias. No se puede hacer del heroísmo un acto de deber, ¿de acuerdo? El derecho está rigiendo seres normales, no está rigiendo Superman, de acuerdo. No tiene esa pretensión. Entonces, como tú muy bien dices, en lo normal está la vigencia de la situación. Ya, pero hay otra instancia en que, de esta conversación, en que se puede enfocar desde la sanción al error, ¿no es cierto? hemos hablado que el derecho de alguna manera sanciona ese error. Pero bien sabemos, y de hecho fue tema de una conversación, de que es tanto más importante la sanción que hace ese error la sociedad, ¿no es así? Así es. Entonces, ese tema, yo creo que sería interesante como desarrollarlo, porque yo pienso que por un lado está el derecho y por otro lado está la sociedad que descalifica el error de una persona, de un grupo de personas o de una sociedad, o sea, de una sociedad en relación a un todo mayor y que es ese rechazo tácito, ese rechazo de la persona que se descarta de los patrones de esa sociedad que sin entrar en sanciones de privación de libertad o qué sé yo, son a veces mucho, mucho más importante que eso, ¿no? Exacto. Pero, perdón, Vivian, de lo que tú estás diciendo en distancia, después de un poco, un ejemplo que puso Vivian a la hora de comida y era el hecho de que cuando tú ves el cuerpo del error, cuando ves ahí patentizado el error, entras a preocuparte mucho más fundamentalmente que cuando llega por los lados, cuando llega como levemente o en el tiempo aparece el error y se hace difuso el culpable exacto, porque tú decías cuando tú ves a una persona en estado de planta, porque alguien cometió un error, es mucho más dramático que estas sanciones de sociedades. Porque la opinión pública es efectivista, entonces le gusta el resultado, le gusta, pero hay que analizar las cosas. Ahora, creo que a lo que iba Cristiano es muy interesante, es un tema muy bonito, vamos a tratar de ser lo más escueto posible, pero es el de los diferentes órdenes normativos, porque la creencia popular es siempre recurrir para solucionar situaciones y para castigar cuando son situaciones anormales al derecho. En obstante, ser abogado, yo creo que el derecho debe quedar siempre en segundo plano. Claro, pero déjame hacer un poquitito que tiene relación con lo que dice Cristiano, lo que ha dicho Hernando, mirando así un poco, pensando lo que era el error, yo me fui fijando, aparte de lo que son las profesiones, lo que son los oficios, los errores que puede cometer cualquier ser humano en ejercicio de su trabajo, de su profesión o lo que sea, y viendo así, pero punto por punto, uno y otro, todo lo que se me dieron a la mente, detrás de cada uno te diría que por lo menos lo que yo sentí, al menos en este país, la mayoría de los errores son por una escasez de recursos, porque estamos hablando del médico, más o menos no hemos contenido a lo que es el médico, al error de conocimiento, ¿verdad? Y eso yo creo que, yo creo mucho en la preparación que tiene el médico en este país, por lo menos estamos hablando de acá. Y tras conversaciones que he tenido con varios, te diría que, por lo menos de lo que ellos me comentaron, que una gran cantidad de errores que se cometen en la medicina aquí en Chile, es, hablemos de la medicina no privada, ¿ya? Sino que, hospitalaria pública, donde, si tú te internas, llegas a un hospital, no te pueden practicar todos los exámenes que tú, que se debieran hacer, porque o no existen los elementos para hacerlo, o te sale demasiado caro, no están los elementos, en cambio, si tú estás en una clínica privada, se pueden permitir el lujo de someterte a cuánto chequeo hay, y te van a pasar la cuenta después. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el error que te puede cometer, a ver, las líneas aéreas, hablemos un poco de todos estos accidentes que han habido, en el fondo son falta de recursos, de que no han tenido a lo mejor el dinero para destinarlo a una buena revisión. Lo que es los accidentes en carretera, cuando los camioneros se quedan dormidos, porque realmente la empresa no puede sostener dos turnos, sino que, o el señor quiere ganar más y se somete a trabajar dobles turnos. Después, son miles los que se me escapan ahora, pero... Pero van un poco por el sentido de que... Hay escasez de recursos detrás de esto. Hay siempre, es como condición de que pueda ayudar a que haya más errores. No, bien, entonces eso es lógico, pero ¿cuál es la problemática? En el médico, que parece que ese es el tema que te interesa mucho. Pero la problemática es que el médico está obligado a actuar. Porque el médico tiene una finalidad y así lo juró de sanar la salud, ¿de acuerdo? Y frente a un enfermo, el médico tiene que actuar y tiene que mejorar su salud. Pero a veces no cuenta con los medios y eso es cierto y es absolutamente efectivo y en este país se da. Entonces, eso es muy importante también analizar la responsabilidad del Estado que no suministra todos los recursos para que el médico pueda actuar, digamos, estamos prontamente en sanar la salud y de una manera eficaz. Pero eso se considera. Si esos son argumentos que se dan en juicio. Son atenuantes. Y podrían llegar a ser atenuantes. Y podrían llegar a ser causales y responsabilidades. Ahora, si te interesa y para que veas y todo esto con la finalidad de que te sigas sintiendo tranquila y protegida con nuestra justicia, fíjate tú que esto se ha agrimido y aquí te voy a leer textualmente una defensa que nos correspondió hacer en un caso sobre responsabilidad médica. Fíjate que se le decía al juez, a Usía, no sé, se le decía a sí mismo para que el perito pueda opinar, resulta también indispensable establecer con meridiana certeza todas y cada una de las circunstancias que rodean el acto médico que es objeto de reproche. Y esta parte te va a interesar. Así, es indudable que no podrá exigírsele un cuidado idéntico al facultativo que ejerce su profesión, verbigracia en la clínica Mayo de Boston, dotada de los más modernos medios y con un numeroso y selecto personal que al galeno que sirve en una de las clínicas privadas de nuestro país, donde la ciencia está menos desarrollada, como tampoco al profesional que elabora en una de estas últimas con otro, como ocurre en la especie, que se desempeña en el hospital tal, con una gran carga asistencial y estrechos y limitados medios materiales y humanos. En suma, para establecer el cuidado que debe exigírse al profesional, hay que referirlo a un médico medio, al hombre medio, enfrentando, enfrentado, perdón, a la situación en que se encontraba en el instante que ocurrió el hecho. Yo creo, Vivian, que en este país, por las características económicas y la realidad que nos toca vivir, estamos permanentemente obligados a la improvisación, frente a una situación médica, de repente hay que hacer uso de una imaginación tremenda, digamos, para resolver un caso con los recursos que ya no son académicos en última instancia. Por eso que, frente a una emergencia médica, digamos, y que no se cuentan, digamos, ni con los instrumentales adecuados, a veces es necesario improvisar un tipo de intervención. ¿De qué manera, mi pregunta está relacionada con ese médico, cómo está amparado legalmente, digamos, ante su obligación de actuar, digamos, porque ese es su principio ético, incurre en error ante la contingencia, digamos, de que a falta de médico él trató de hacer lo mejor posible y no llegó a feliz término su operación. ¿Tú crees que hay una, obviamente eso debe estar protegido, es un poco como el sentido común? Y de esa manera siento también de que hay una serie de argumentos de que puede quedar mucho en la impunidad una serie de actos que realmente caen en error, digamos, por irresponsabilidad o por liviandad o por superficialidad en los procedimientos. No, eso es evidente. Fíjate que yo quiero que desviemos un poco el error y el castigo porque estamos un poco viendo cómo se castiga al que comete ese error. Lo que yo quiero incorporar a la discusión es más bien un comentario que yo creo que de alguna manera también va a terminar en cómo castigamos a los culpables. Pero, ¿cómo ven ustedes esta siguiente situación? Y voy a mirarlo desgraciadamente o desde mi óptica de arquitecto y frente a una crítica de la cual yo sigo muy vehemente últimamente con respecto al fenómeno de la ciudad. La ciudad de hoy en día, no sólo latinoamericana sino que europea y de los países desarrollados en general. Evidentemente hubo una equivocación cuando ciertas corrientes del movimiento moderno plantearon una ciudad utópica y desarrollaron todo un programa impresionante porque no podemos desconocer que la influencia que tuvo la arquitectura moderna y el Siam, todo lo que fue la Carta de Atena y todos los principios que rigieron el diseño de las ciudades modernas fue tan importante, fue tan absolutamente asaliador que en 40 años la faz de las urbes de las ciudades del mundo sintieron ese impacto y sin embargo después de 40 años nos damos cuenta de que hubieron errores fundamentales, que hubieron errores realmente fundamentales que han sido demostrados científicamente como esta ciudad pensaba que no vamos a analizar la obra, pero de grosso modo podríamos decir la ciudad sonificada, que el comercio en un lado, la habitación en otro, el transporte fluido, el volumen aislado en torno a la luz, los edificios levantados para que el área verde circulara, en fin, cómo se desarraigó el concepto tradicional, cómo se cortó con la historia de la ciudad y se propuso una ciudad nueva, desde mi punto de vista muy ahistórica. Bueno, se ha demostrado científicamente con casos muy precisos que muchísimos conjuntos habitacionales desarrollados en los más puros principios de esta idea del Siam y qué sé yo, han producido los más altos índices de criminalidad, han producido violaciones, han producido un problema social, psicosocial, digamos, en esas poblaciones de proyecciones nefastas. Cuenta el caso de San Luis, un poco administrativo para la gente que no es tan perito en la materia. Yo te daría dos ejemplos, hay millones, pero yo con tres ejemplos se interesaría. Por ejemplo, yo estaba en Francia hace unos cuatro o cinco años atrás y el ministro de Asuntos Sociales de París emitió un informe, el monsieur un apellido francés. Francés. No, es que tengo entendido que... Y la Defens, que es este conjunto de torres aisladas que están al final del arte del triunfo, al final de los Champs-Élysées, se organizaron sobre la base más absoluta de los conceptos del movimiento moderno. Torres aisladas, la locomoción entra por debajo, el volumen que se independiza, etcétera, etcétera. Se demostró que el más alto índice de violaciones de la secretaria que bajaba de la torre Fiat y cruzaba la plaza tal, o no, la mal llamada plaza, evidentemente, el espacio, el hueco, y iba a sacar una fotocopia o qué sé yo para dar la imagen, no llegaba al otro extremo sin que no hubiera tenido un problema, un atentado de ese tipo. Segundo ejemplo, en el año 60, por ahí, Stanley Kubrick, que para mí me voy a ver, es uno de los grandes directores del cine y que introdujo en estos últimos dos décadas el cine de violencia, de pasión, de intriga, y particularmente violencia, filmó, fíjate, la naranja mecánica que si ustedes han visto la película, creo que es de las clásicas de la violencia, fíjate que en el escenario del Thomas Smith Development Program en el río Thomas en Londres, que es el proyecto de vivienda más basado, más absolutamente identificado con los conceptos del movimiento moderno. Eligió ese escenario para desarrollar una película de violencia y si ustedes se acuerdan de la violencia, estos dos tipos que en la noche salían a pegarle a los vagos y eligió como escenario. Y aparte de haberse detectado esto, perdón, una pregunta, aparte de haberse detectado esta mala consecuencia que trajo, ¿qué medidas se ha tomado? ¿Qué ha pasado con eso? digamos, yo te digo, nada me preguntaba antes, una de las mejores medidas y más precisas fue en San Luis, San Luis, Estados Unidos, en el año 70 y tanto, se dinamitó un conjunto hecho por un arquitecto americano, un japonés avecinado de Estados Unidos, que construyó un grupo de viviendas que obtuvo todos los premios del Colegio de Arquitectos de Estados Unidos y al cabo de 15 años hubo de ser dinamitado, y hay una foto que es histórica, cuando se desploman estos edificios cinco pisos o diez pisos, porque la gente no lo entendió, la gente en los ascensores se violaban a las niñas, te fijas, la agresión del tipo que vivía en el quinto piso y cruzaba, tenía que cruzar un puente elevado, y se lo asaltaba en la mitad del camino. Entonces, hay una culpa ahí, ¿no es cierto? Hay un error detrás. Yo creo, Cristian, a mí me parece interesantísimo lo que dice, pero yo creo que hay como varias instancias del juicio social que ejerce la colectividad frente al error. Obviamente, el juicio más inmediato es el derecho o a veces lo inmediato de la expulsión del grupo social que está en el que está inserto el problema. Pero hay un juicio que es categórico, que es el famoso juicio histórico, frente al cual nosotros estamos permanentemente revisando, críticamente, las acciones de nuestros antepasados o las acciones que han incurrido en error. Porque pienso que, por ejemplo, el modernismo no creo que haya sido intrínsecamente perverso, digamos, en su génesis. Por supuesto que no. Y todo lo contrario, yo más diría que tuvo grandes méritos que yo soy el primer en destacar. Si el resultado es errático, nosotros históricamente lo vamos corrigiendo y aplicamos o la dinamita o apuntamos diametralmente hacia otro ángulo. Pero el juicio histórico yo creo que es implacable. Es que me importa mucho y creo que es muy importante lo que tú dices. Era como darle otra dimensión a la discusión. Porque no estábamos yendo al caso del cual del médico. El error sancionado de acuerdo a lo que dice la ley. Yo creo que lo que tú dices es importante. El juicio histórico tiene que tener cierta urgencia muchas veces, te das cuenta, porque no quiero entrar al campo de lo contingente en este momento, pero yo creo que aquí han habido en nuestro país errores que el juicio histórico afortunadamente quizás no fue lo suficientemente rápido para detenerlo. Pero pensemos en una acción inmediata que nosotros estamos haciendo digamos desde el momento que estamos discutiendo una realidad X estamos haciendo un análisis casi crítico no casi sino que eminentemente crítico de lo que se hace permanentemente como decía yo al principio con respecto a un hecho tan contingente y circunstancial como puede ser el otorgamiento de un premio inmediatamente se revisa digamos todo el contexto que ello implica y bueno eso no puede incurrir no se puede llevar al terreno del derecho ¿no es cierto? Pero nosotros lo revisamos lo traemos acá analizamos un comportamiento social desde la arquitectura o del desarrollo y el diseño urbano y estamos corrigiendo permanentemente o sea la lucidez o el estar en la vigilia permanente de lo que estamos haciendo todos socialmente es lo que va corrigiendo y lo que va aplicando digamos esa sanción que a veces es lapidaria históricamente dice mira opiniones que el señor Le Corbusier es un genio y pueden ser opiniones de que es nefasto pero además también yo creo que es muy importante lo que decía Vivian y creo que es importante captarlo nosotros como personas peatones ¿verdad? de la calle que es que no todo tiene que ver con el abogado con las leyes sino que hay un recurso que es el castigo social y esa parte yo creo que es interesante que Vivian entre en el tema un poco a explicarnos porque es un arma que nosotros tenemos como personas frente a los errores interesante la hora comía que era el delito económico ese delito económico que tú hablabas que era muy muy interesante de cuello blanco como era y que de repente tiene esas dos acepciones que están entre lo social entre lo social y lo bueno antes entonces a lo más específico el delito económico lo más entretenido y después voy a contestar tu pregunta y a su vez cuando termine les voy a hacer una pregunta a ustedes no obstante que yo soy el invitado y ustedes los dueños de casa pero me voy a dar esa licencia de eso se trata que te sientas en tu casa muy amable y además que agradable tener un compadre multilingüe como demostró ser cristiano con todo sus citas de lugares ciudades etcétera bien el tema de los delitos económicos ahí precisamente entra la creencia popular fíjate tú que en el tema de los delitos económicos se ha avanzado mucho ahora último y cuál fue el problema inicial respecto a los delitos económicos era reprochable cometer es reprochable cometer cualquier tipo de delito y entre ellos los delitos económicos pero qué pasaba en la comunidad en el grupo social el grupo social no entendía esa reprochabilidad ¿por qué? porque antes se creía que el delito y como alguien dijo un criminólogo que el delito sólo alcanza a los pobres se decía y deja correr a los grandes o sea delito cometía el pobre el vulgar caso que es falso además del ladrón de gallina ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que sucedió? tuvo que entrar la criminología y a este tipo de delitos económicos les tuvo que dar un tratamiento especial para explicárselo a las gentes y que lo pudieran entender y así es como tú mencionabas un criminólogo Sadler hablaba de la criminalidad de cuello blanco que otros la llaman la criminalidad de cuello y corbato y para seguir con las condiciones idiomáticas podemos decir la famosa white color criminality ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué sucedía antes? el delincuente económico y lo hemos visto en nuestro país también ¿es considerado repulsivo por el grupo social? no ¿y por qué? porque es un delito que tiene características distintas al delito que está habituado a la comunidad en el delito económico evidentemente vemos que este delito está revestido de la normalidad del hecho cotidiano ¿por qué? porque es un delito que nadie se da cuenta cuando se está cometiendo ¿dónde se comete? en oficina ¿con quién se comete? con máquinas de escribir con balance con computadora no es además un delito que esté vinculado a lo que la comunidad siempre considera que es delito a un hecho violento una situación violenta en el delito económico no vemos el resultado inmediatamente no vemos el muerto del homicidio no vemos la muchacha con una forma encantadora que es violada no vemos por ejemplo el automóvil sustraído del delito de robo ¿de acuerdo? entonces todo ello nos lleva a que hay que hacer una serie de explicaciones previas ¿de acuerdo? y hay que llegar a denominar las cosas ¿por qué hoy día Vivian aquel señor que ha quebrado salen muchos chistes de repente dice caballero que se pese de tal debe tener un par de quiebras a su haber y hace un tiempo atrás el quebrado era absolutamente casi excluido socialmente era mal visto ¿cómo ha avanzado o qué se ha deteriorado que hoy día está sucediendo eso? o a lo mejor es una apreciación muy subjetiva no, si no son subjetivas es una pregunta dificilísima pero pero ¿cómo la vamos a poner? no, no no me gustaría pasar pero mire en el fondo claro si eso existe es un criterio sociológico pero veamos la trascendencia los efectos de la delincuencia económica antes y ahora son brutales piensa tú que antes quizás había una conciencia mayor porque las comunidades eran más estrechas todos nos conocíamos etcétera pero piensa tú el famoso quebrado de los perjuicios que causa piensa tú en el dueño de una industria que por malos manejos económicos por imprudentes manejos económicos provoca el cierre de su industria piensa los efectos en cadena que eso significa los trabajadores de la industria sin posibilidad de trabajo eso significa que inmediatamente la industria no tiene actividad y por lo tanto deja de percibir impuestos del fisco y sigue con la cadena ¿te fijas? o sea el efecto la reacción que produce es inmensa ahora ¿qué es lo que sucede? en la actualidad tú dices antes con dos quiebras había una repugnancia social inmediata y ahora es de caballero tener dos quiebras eso es un problema de valores evidentemente y ahora sin lugar a dudas los valores están cambiando aquí en nuestro país si están cambiando para bien o para mal yo otra pregunta que quiero hacer me acuerdo de algún caso dice relación con si es pareja la ley o sea la ley pareja existe pienso por ejemplo en una cantidad de crímenes tanto económicos como crímenes ya de muerte que de repente resultan absolutamente impunes si están defendidos por un muy buen abogado y si hay un poder económico detrás o social que rescata a este criminal digamos y en otros casos este se puede podrir en la cárcel eso es otra muy buena pregunta también y muy difícil bueno si yo soy un convencido que la ley pareja es dura la ley es pareja para todos y esos criterios y es dura evidentemente y esos criterios del buen abogado de los medios económicos lógicamente que existen son criterios con naturales a nosotros hombres en sociedad ¿no es cierto? mejores profesionales mejores profesionales personas más afortunadas personas menos afortunadas pero la ley el texto de la ley evidentemente es aplicable a todos y de la misma manera a todos ¿de acuerdo? yo lo que hago hincapié en este asunto porque creo que detrás paralelo a lo que hablábamos hace un rato atrás está esta norma social digamos de cómo nosotros tenemos estos valores que van evolucionando o se van deteriorando o van desapareciendo van permitiendo digamos que queden en la impunidad una serie de delitos que ya empiezan a ser normales o sea empiezan a caer dentro de esta de esta estadística que es empieza a convertirse a revertirse perdón 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 que me interrumpa pero esa no es una normalidad es una normalidad yo te voy a poner un ejemplo en otro tipo de delitos por ejemplo en la actualidad lo voy a decir en forma bastante cauta y respetuosa la problemática de los delitos sexuales yo he ido y el derecho penal moderno por ejemplo estoy absoluto estoy de acuerdo con esos postulados es partidario de la despenalización o sea no punición de una serie de conductas sexuales tú dices eso y muchos se espantan pero hablemos de casos concretos hablemos por ejemplo de la prostitución el homosexualismo despenalizar por ejemplo el homosexualismo lógicamente si no hay corrupción de menores y no hay publicidad evidente sino que la relación homosexual consentida entre adultos y en privado la gente se espanta dice pero como como puede ser esta atrocidad y no es una atrocidad no es una atrocidad porque es reconocer un hecho que existe y es alejar el derecho para que no fracase el derecho sancionando esas situaciones que pueden ser normales de acuerdo porque aquí lo que sucede no hay que pretender el legislador siempre tiene que tener cuidado de que sus normas de que el producto de su intelecto no vaya al fracaso de acuerdo y eso en el plano del derecho penal o del derecho en general pero fíjate que es importante pero eso no es renegar eso no es establecer que estas conductas anormales queden sin sanción porque pueden quedar sin sanción jurídico penal de acuerdo pero si tienen otro tipo de sanción tienen de partido una sanción social a lo mejor en las relaciones homosexuales estos homosexuales van a ser excluidos del grupo social y por Dios que efectiva esa sanción piensen ustedes lo que es ser excluidos de una comunidad bastante difícil y también está la sanción de carácter moral aunque es de carácter interno pero también puede ser muy poderosa el sentimiento de culpa el remordimiento de conciencia en la persona que cometió la mala acción ahora todo esto no es que los conceptos vayan cambiando todo esto es que hay que analizar las cosas desde un punto de vista adecuado pero también una interrupción en lo que hablaba Cristiana antes de las consecuencias que tuvo esta arquitectura y mirando muchos otros otros hechos en el fondo hay correcciones que realmente están como próximas a corregir un hecho que sacamos por ejemplo después de este tremendo error porque cuánta gente imagínate la cantidad de consecuencias que tuvo eso ya está hecho o como puede ser el tipo que mataron por más que tú yo me querelle contra el que cometió el crimen no saco nada te fijas en el fondo este señor ya no me va a volver la vida entonces yo creo ¿qué pasa con el derecho como para para prever o sea en el fondo a lo mejor en todo esto estos errores que lector se dio a me querría perdón cometer un error que es el tema de nuestra conversación en olvidarnos de que nos quedan dos minutos y así que te doy la posibilidad de que acotemos un poco lo que hemos conversado tú querías hacer unas preguntas y eso se me permitirán hacer las preguntas por eso te digo tienes un minuto y treinta segundos para hacer tu pregunta bien ¿cuántas iglesias hay en México? te hago una yo al tiro porque Leopoldo Castello la instituyó aquí yo no puedo responder eso porque la sé porque hoy el programa no pero tienes la posibilidad de la pregunta y rebondear un poco lo que hemos conversado yo preguntaría por ejemplo ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes por ejemplo ya que estamos hablando de tantos conceptos jurídicos esto de recurrir inmediatamente al derecho por ejemplo Gonzalo ¿tú estás de acuerdo de que no hay que recurrir inmediatamente al derecho y que ciertos comportamientos se pueden solucionar con normas que no son jurídicas? mira yo creo fundamentalmente en eso por eso te decía el sentido común el criterio la aplicación inmediata de la sanción social sobre el delincuente o el criminal o el criminal aquel que atenta contra la moral y habría que acotar qué moral ¿no? porque el criminal económico como el criminal social dentro de comportamientos éticos a veces elementales nosotros a veces incurrimos en el error de no sancionarlo y de permitir que esto continúe o se perpetúe dentro de la sociedad sin tener nosotros una acción directa digamos decir yo no entro yo no participo de tal acto Cristian no es que ya que estamos redondeando a mí se me queda algo pendiente que naturalmente no vamos a alcanzar a tratar pero quisiera tomarlo como último comentario que yo creo que no debemos pensar que el error debe ser siempre y necesariamente sancionado o sea yo creo que el error en la medida que uno reconoce cuando hierra y enmienda su error creo que hay una actitud muy positiva que nosotros debemos siempre tenerla presente en ese sentido hay ejemplos enormes que hacen que grandes pensadores y no sé por qué se me en la mente en este momento ese famoso libro del doctor Spock que hablaba de cómo resolver todos los problemas de tu hijo el doctor Spock y que no había mujer occidental que no hubiese leído cómo resolver el problema de la familia de tener hijos etcétera y el doctor Spock a la vuelta de 10 años cuando tuvo un hijo porque no lo había tenido viró completamente en su enfoque o sea ese ejemplo solo quiere ejemplizar ejemplificar el hecho de que hay una gama de esta cuestión del error que permite digamos en que nosotros podamos retomar la idea dentro del mejor espíritu está la acción correctiva la acción correctiva y rematearnos cada vez o sea lo que yo dije ayer probablemente está equivocado y me detracto y ahora supero eso y lo vuelvo a preguntar yo le quiero agradecer a Vivian su permanencia acá como siempre nos pasa con gente tan agradable como tú se nos pasan los minutos volando y esperamos que esto sirva para que nuestros amigos que están participando de esta sesión de Sociedad Anónima sigan discutiendo este tema en su casa y habiendo conocido a otro personaje interesante como usted compadre de Bosa yo le agradezco mucho la invitación y en realidad el tiempo es muy escaso y el verdugo no solo en la radio sino que también parece en la televisión perfecto ¡Gracias! El Banco de Chile entra en acción Banco de Chile El Banco de Chile